El domingo 13 de enero la Ciudad Blanca será sede de la última válida del Campeonato Provincial de Downhill desde las 11 horas. El coordinador del evento dio detalles técnicos de esta competencia. La competencia se va a dar este domingo, es desde el sector de Aloburo, termina en La Dolorosa, esperando que tener mucha gente, muchos corredores, para que todo el mundo del ciclismo se acerque. Durante el año 2018 se cumplieron cuatro válidas en diferentes pistas de la provincia de Imbahura, dejando en lugares estelares e importantes pilotos que definirán el Campeonato en la última válida. Tenemos en la categoría de Junior, tenemos a Corredores de Otavalo, que están liderando. En Elite tenemos a Brian Ruiz, que también estaba liderando. Ciclistas de diversas provincias del país e incluso del sur de Colombia son los que elevan el nivel de competencia desde categorías iniciales. Tenemos todas las categorías, que serían Infantil, Junior, Prejuvenil, Elite, Damas, Enduro, todas las categorías están abiertas. ¿Con cuál inicia? ¿Cuál es la primera categoría en la alargada? Tenemos la alargada con Infantil, Novatos, Prejuvenil, Junior, Elite, Enduro. Cada tres minutos sale, cada categoría. Perfecto. Y parten cada minuto los corredores. Si algún deportista desea participar por primera vez, también lo puede hacer. Cualquier corredor puede ir, no hay ningún problema. Pueden ir e inscribirse, aunque no hayan participado en las otras válidas, no hay ningún problema de eso. ¿El asunto de la premiación cómo está? Se va a premiar hasta el tercer lugar, ya tenemos los premios. Los pedalistas deberán vencer un descenso de 1.500 metros, teniendo como punto de partida el sector de Aloburo y como destino de meta la gasolinera de la Dolorosa de Priorato. La pista está súper rápida, con saltos hechos y otros naturales. La pista más o menos tiene un kilómetro y medio de recorrido. Todo está limpio desde arriba, señalado igual. Todo para que no se pierdan, ya pueden ir a entrenar sin ningún problema. De esta manera, los amantes al ciclismo extremo modalidad downhill están corealmente invitados. Sí, invitándoles a todos para que se acerquen, es una pista súper rápida, señalado y todo, para que nos colaboren y vayan. Todo el mundo del ciclismo está invitado para que disfruten más que todo, disfruten con todos y pasarla bien. Con imágenes de Diego Bernabé Martínez, informo de Bonilla en TVN Canal.